Quieren que hagamos énfasis en algún concepto de forma más detallada. Una de las cosas que creo que vale la pena como romper el hielo o empezar la charla es ronquidos, ¿es normal roncar o no roncar? Yo creo que es algo que tiene que uno como médico concientizar a los pacientes de que roncar definitivamente no es normal. En general, yo les planteo a mis pacientes que roncar significa igual a tratamiento y que tendríamos que intentar definir el ronquido como una vibración de los túneles respiratorios superiores y de las estructuras que tienen contacto con los túneles respiratorios superiores cuando estos túneles son estrechos. En general, existen tres espacios anatómicos que pueden tener que ver con el ronquido, pues muy importante en pediatría de la nariz, como platicábamos que los niños son respiradores nasales absolutos y vamos a ver algunos ejemplos de pacientes que tienen hambre de sueño por problemas nasales. El paladar y la orofaringe que es importante y la macroglosia que es parte de los pacientes que vamos a tener problemas con sobrepeso. Todavía podríamos agregar la cavidad o el espacio anatómico de la laringe como un área donde podemos tener estrechezas de la vía aérea y generar ese flujo turbulento y ese efecto de hermón y de vibración de los tejidos cuando el aire tiene que pasar por un túnel respiratorio estrecho. Para realmente roncar en general es el marcador clínico de amnés del sueño por excelencia. Es muy raro que alguien tenga amnés del sueño sin roncar. Pero lo que tenemos que intentar definir un poquito es el síndrome de amnés obstructiva del sueño. En general, pues esta diapositiva nos permite evidenciar algunas cosas que son bastante lógicas de intuir. Por ejemplo, un paciente sano que no tiene ronquidos va a tener un túnel respiratorio abierto el 100% del tiempo y eso hace que se esté oxigenando bien y que su calidad de sueño sea buena. Personas que roncan sin amnés del sueño van a tener colapsos parciales de los túneles respiratorios pero se van a abrir esos túneles respiratorios y las pausas de amnés no van a ser superiores a 10 segundos. Y los pacientes con ronquido y amnés del sueño van a tener una vía aérea estrecha con obstrucción por completa de la vía respiratoria. Entonces, siempre creo que a nuestros pacientes pediátricos habría que preguntarles sobre la calidad del sueño y tener en cuenta que nuestro marcador clínico que nos va a dar una idea de cómo está el sueño va a ser el ronquido. Si tuviéramos que hacer alguna definición, que estas definiciones al final de cuentas son un poquito teóricas de qué es un síndrome de manera obstructiva del sueño, diríamos que es un cuadro caracterizado por episodios recurrentes de colapsos parciales o completos de la vía aérea superior que resultan en interrupciones del flujo del aire, que son las hipomneas o ausencia del flujo de aire que serían las apneas que van a durar por lo menos 10 segundos y se tiene que estar asociado a un estímulo cortical donde haya una señal del sistema nervioso central que indique a los músculos respiratorios que intenten respirar, ¿verdad? Y esto nos va a llevar a una caída en la saturación de oxígeno. ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta? Pues, en general, la manera obstructiva del sueño es algo altamente prevalente, ¿verdad? Es más prevalente en adultos y aumenta mucho con la edad. Yo sé que estamos en un tema pediátrico, pero la prevalencia en adultos es súper importante o súper alta de casi uno de cuatro pacientes va a tener apnea del sueño. Se considera que es la causa principal de sueño excesivo en la noche, ¿verdad? Esto nos va a restringir la calidad de vida, nos va a dar un mal rendimiento de sueño y nos va a aumentar el riesgo de accidentes. Cuando tenemos pacientes adultos con apnea del sueño, vamos a tener hipertensión, diabetes mellitus, fibrilación auricular, insuficiencia cardíaca, infartos y muertes. Y esto nos va a aumentar, aumenta la incidencia conforme aumentan los pacientes adultos. En edad, pues, es más prevalente en pacientes masculinos y más o menos alrededor del 80% de los pacientes a los 80 años se considera que van a arrocar. O sea, entendemos un poquito que no, digamos, en pacientes pediátricos, esa incidencia y esa sintomatología o esa prevalencia en la unión obstructiva del sueño va a ser mucho menor. Pero sí es importante entender que existen diferencias importantes, y lo vamos a ver a lo largo de la charla, entre la vía aérea superior pediátrica y la vía aérea superior de adultos. Si tuviéramos que intentar meterlos en estos organigramas, diríamos que todo paciente con una amnea obstructiva del sueño va a tener una anomalía en las vías aéreas superiores que van a hacer que la vía aérea sea estrecha o colapsable. Que además, una parte muy importante que se había como dejado, como en teorías, y ahorita empiezan a haber muchos artículos a favor, es que existe una respuesta inadecuada a los músculos dilatadores de la vía aérea. Y esto nos va a generar un contor respiratorio inestable y nos va a hacer que nuestros umbrales respiratorios sean bajos. ¿Qué tiene que ver con la amnea de sueño obstructiva? Pues en general, en esta diapositiva, la obstrucción nasal diría yo que es mucho más importante entre más pequeño sea nuestro paciente, ¿verdad? Desde 2, 3 años o meses es súper importante la obstrucción nasal como un cuadro que va a generar amnea de sueño. Hipertrofia adeno-migdalar, que es por mucho la causa más frecuente, más o menos el 95% de los pacientes que tienen amnea de sueño van a resolver su cuadro con una adeno-migdalectomía en pacientes pediátricos sanos, sin malformaciones craniofaciales y sin obesidad. Y el término neuromuscular, donde el músculo geniogloso es el músculo más importante, es este músculo que nos ancla la lengua a la parte de la mandíbula y por eso es que todo paciente con malformaciones craniofaciales que tienen que ver con la mandíbula va a tener una vía aérea colapsable o estrecha. Si tenemos una hipoplasia de mandíbula, como vamos a ver, digamos si tenemos una vía aérea estrecha o colapsable, porque tengo una mandíbula poco desarrollada, mi paciente va a tener un colapso de la vía aérea. Perdón, solo un mensaje. ¿Qué anomalías craniofaciales en pediatría son importantes que nos van a generar obstrucción de la vía aérea? Pues en frecuencia, tal vez por mucho el síndrome de Down es de lo más frecuente, ¿verdad? Los pacientes con síndrome de Down tienen anomalías craniofaciales importantes donde su espacio para respirar nasal es menor, pero uno de los marcadores más importantes es la macroglose. En estos pacientes, su lengua está desproporcionada al espacio que tiene la cavidad oral y se suele obstruir la vía aérea. El paciente es con síndrome de Cruzón, ¿verdad? Que tiene una hipoplasia del tercio medio facial o un mal desarrollo del maxilar. Incluso estos pacientes no tienen espacio para los ojos o tienen esa característica de ojos saltones. Van a tener espacios respiratorios nasales muy pequeños y a edades muy tempranas pueden requerir una traquestomía, síndrome de Trichel-Collins, como una malformación de mandíbula y síndromes de Pierre-Robin. Los síndromes de Pierre-Robin muchos pacientes fallecen durante el nacimiento porque no se puede instrumentar la vía aérea y algunas veces necesitan tutores para estilo cánulas nasofaringias que nos instrumentesen la vía aérea para que no tengamos un colapso completo. Tal vez más frecuente desde el punto de vista otorrino las atresias de Ocoanas que pueden ser parciales o completas y estos son pacientes que tienen un riesgo vital si no se instrumentaliza la vía aérea o si intuba a ese paciente si tiene una atresia de Ocoanas bilateral el paciente va a fallecer durante el nacimiento. Algunos casos un poquito más raros cuando tenemos un síndrome de una obstructiva franca y tenemos tejidos adenoideos pequeños y amígdalas pequeñas creo que es útil hacer una nasoendoscopía este es un paciente pediátrico donde tenía un mucosele gigante pegado a la epiglotis y por lo tanto colapsaba de forma importante la vía aérea ¿verdad? Entonces en este paciente pues se resecó la cápsula del mucosele y se marsupializó el mucosele y se resolvió el problema obstructivo del paciente. ¿Vamos bien? ¿Me copien? Sí, doctor. Gracias. ¿Alguna pregunta? No. Va. Entonces miren desde el punto de vista patologo-fisiología hablábamos un poquito que es importante la contracción de los músculos dilatadores ¿verdad? Donde el geniogloso el elevador del velo del paladar el genioideo y el estilofaringe son los más importantes en general tienen una función de dilatar la vía en el sentido anteroposterior ¿verdad? Desde el punto de vista de la lengua meter la lengua lo más cercano posible a los labios y tener despejado este espacio importante que es el retrolingual y el espacio retropalatal ¿verdad? el elevador del paladar y el tensor del velo del paladar y el estilofaringeo lo que hacen es dilatar el espacio retropalatal y mantener ese espacio que es importante para la vía para mantener la vía aérea permeable la obesidad que cada vez tenemos más obesidad en niños va a generar una disminución del espacio retrolingual que eso es algo bien bien importante ¿verdad? o sea estos pacientes nos van a generar una disminución del espacio retrolingual y podemos tener un colapso de la vía respiratoria entonces algunos ejemplos ¿verdad? cuando tenemos pacientes con macroglosia o cuando tenemos pacientes obesos vamos a tener acúmulo de grasa con disminución del espacio retrolingual y retropalatal y cuando tenemos pacientes que tienen anomalías a nivel del velo del paladar por ejemplo pacientes que han tenido intubaciones y tuvieron un traumatismo de la úvula podemos tener el colapso del espacio retropalatal si quieren interrumpir nos avisan desde el punto de vista del espacio para faringio es importante entender que el espacio para faringio está rodeado o de grasa y que también pues el acúmulo o el problema del niño obeso en general o el paciente con síndrome de Down que tiene tendencia a obesidad es que ese acúmulo de grasa me va a disminuir el diámetro transverso de la vía aérea tanto en el espacio retropalatal como en el espacio retrolingual y esta animación pues nos indica un poquito pacientes con poco desarrollo de la mandíbula digamos que su lengua va a estar tiene poco espacio para estar y va a colapsar el espacio retrolingual entonces en estos pacientes hacer el diagnóstico temprano y modificarlos con ortodoncia es sumamente importante ¿verdad? empiezan a haber pacientes odontólogos pediatras que empiezan a mover el esqueleto maxilofacial ¿verdad? o a intentar hacer un desarrollo del maxilar y de la mandíbula para poder ganar espacio para respirar y tener más espacio para los dientes y creo que el diagnóstico temprano de esos pacientes es vital para evitar problemas de vía aérea en un futuro las clasificaciones predictivas de problemas de intubación como la clasificación del malampati ¿verdad? que dividía a los pacientes en 4 grados dependiendo de cuántas estructuras de la urofaringe podemos ver en la clase 1 o el malampati 1 tenemos un paciente que se puede ver el pilar minadino anterior posterior y la úvula en estos pacientes que solo se mira parte del paladar blando que es una clase 2 ¿verdad? o una clase 3 donde ya prácticamente solo se mira el paladar duro 3 o clase 4 son indicadores de que vamos a tener problemas para intubarlos pero a la vez son indicadores de riesgo de amnea del sueño cuando uno mira un paciente que pidiéndole que abra la boca y diga una no mira ninguna estructura del paladar blando es un buen indicador para cuestionarnos sobre amnea del sueño y otra cosa que es importante es ver el diámetro o la elongación de la úvula ante úvulas elongadas la causa número 1 de esas úvulas elongadas es ronquido y deberíamos de investigar un poquito si eso es un paciente roncópata ¿se va entendiendo? ¿vamos bien? sí doctor todo bien va clasificaciones predictivas que nos ayudan también la clasificación de hipertrofia amigdalar que ya la mirábamos en la clase del martes digamos si tenemos pacientes con obstrucción de la orofaringe por hipertrofia amigdalar grado 3 y grado 4 debiera de ser obligado a hacer estudios en busca de amnea del sueño y clasificaciones predictivas o tomografías donde podemos ver pacientes con diámetros buenos del espacio retrolingual y retropalatal versus un paciente con retrognatia donde está bastante comprometido el espacio retropalatal y retrolingual o sea el estudio de imágenes puede ayudarnos a tomar un poquito de decisiones en cuanto a cómo mejorar la vida aérea en especial si son pacientes con malferenciones craneofaciales estos efectos de fisiopatología de amnea obstructiva del sueño son más frecuentes en adultos que en niños pero por ejemplo la presencia de hipoxemia intermitente la fragmentación del sueño y el aumento de las presiones intratorrácicas nos va a llevar a una cascada de estrés oxidativo con una respuesta simpática y exagerada efectos a nivel de la producción de hormonas suprarrenales que nos llevan a estrés y todas las consecuencias que esto va a tener y aumento del gasto cardíaco esto nos va a elevar presiones arteriales nos va a generar síndromes metabólicos nos va a alterar el metabolismo nos va a generar inflamación sistémica cambios endoteliales y problemas a nivel de miocardio y esto nos puede llevar a hipertensión diabetes fallo coronario ACV arritmia y fallo cardíaco tal vez en niños todas estas moléculas inflamatorias a nivel cerebral se nos genera nos van a generar hiperactividad y bajo rendimiento escolar y muchos de estos pacientes también tienen hipertensión pulmonar existe una clara relación entre no tener sueño reparador y la búsqueda de calorías tipo fast food o calorías de mala mala desde el punto de vista nutricional ¿verdad? gaseosas y alto consumo de azúcares para mejorar el nivel de energía en adultos y existe una clara relación que tal vez no está tan estudiada en niños entre sobrepeso y el índice de masa corporal y la amnidad del sueño ¿alguna pregunta? tal vez hacer un poquito énfasis en el papel del reflujo ¿verdad? todo paciente con reflujo severo va a tener inflamación de la vía aérea y esa inflamación de la vía aérea nos va a llevar a más episodios de reflujo metiéndonos como un sueño o un círculo vicioso pacientes con cefaleas importantes tipo migrañas también deberían ser investigados por posibilidad de un sueño a nivel pediátrico y pues nicturia tal vez es otra de las cosas que debiéramos de estar pendientes usualmente estos cuestionarios son más frecuentes para adultos donde se pregunta si uno no tiene sueño reparador si hay ronquillos fuertes si hay pausas de amnea observadas eso es importante lamentablemente también hay mucho niño que se pasa a las camas de los papás en esos pacientes que roncan estilo adulto tendríamos que considerar amnea del sueño cuando están irritables cognitivamente debiéramos de investigar amnea del sueño sudoraciones nocturnas en uresis es algo que debiera investigar amnea del sueño y pues en general tener en cuenta pues de nuevo la importancia del sobrepeso y pues hacer énfasis en intentar evitar que estos pacientes entren en ese en ese pues sobrepeso o en esos malos hábitos existen alrededor de tres cuestionarios o cuatro cuestionarios que nos indican qué paciente puede tener amnea del sueño en general que utilizamos nosotros en la clínica se puede utilizar en niños grandes es el stop bank que es un cuestionario altamente sensible verdad preguntas estilo el niño ronca es una de las cosas más sensibles que nos puede orientar amnea del sueño y si alguien vio el sueño y dice usted ve que para la respiración durante el sueño es la pregunta más específica que nos tiene que orientar hacia amnea del sueño nos vamos a saltar el cuestionario Berlín por cuestiones de tiempo pero son cuestionarios que están validados para diagnóstico de pacientes que tienen amnea del sueño y se pueden utilizar perfectamente en niños grandes y este stop bank que es el que tiene mayor sensibilidad y especificidad pues nos hace alrededor de 7 8 preguntas sencillas verdad el paciente ronca lo ve cansado ve observación o pausas de la respiración durante el sueño esto es para pacientes adultos si hay alteración en la presión sanguínea índice de masa corporal edad circunferencia de cuello y si el paciente es masculino y la escala de sonolencia de Edward se puede utilizar también pero no es específica de amnea del sueño es para hipersomnia y pues si quieren involucrar o tener un cuestionario en sus consultorios para niños grandes el más recomendable sería este stop bank porque tiene una alta sensibilidad y una que es lo que necesitamos para decir quién está en riesgo de amnea del sueño y pues hacer las pruebas correspondientes para confirmar el diagnóstico cefaleas matutinas tal vez buscarlas ¿verdad? mituria como comentamos reflujo yo creo que lo demás es un poquito redundante y cuando hacemos un examen físico tenemos que empezar en los diferentes túneles respiratorios buscando los marcadores que nos hagan pensar en amnea ¿verdad? desviaciones septales completas donde hay fosas totalmente anuladas si pueden tener que ver con amnea del sueño hipertrofia de cordientes en niños grandes en niños pequeños es raro verlos colapsos valvulares es raro hipertrofia de noidea súper frecuente nosotros aunque tenemos endoscopios lo evaluamos con el otoscopio presencia de tumores o polipos nasales nos puede predisponer a amneas del sueño ¿verdad? la por ejemplo a nivel de orofaringe podemos evaluar definitivamente la estructura que más importante tiene que ver con amnea del sueño es la hipertrofia amigdalar ¿verdad? y podemos evaluar macroglose en especial en los pacientes con amnea del sueño toros mandibulares grandes y por supuesto siempre estar viendo que no haya ninguna lesión neoplásica ¿ok? obstrucción de hipofaringe podríamos ver por ejemplo con una endoscopía y lo vamos a ver más en la clase de día aérea los pacientes que tienen laringomalacia también pueden tener amnea del sueño los pacientes los pacientes que tienen lesiones tipo el pues el laringocele o el pues el mucosele que les enseñé de laringe también pueden tener problemas de amnea del sueño los pacientes con microgratia obstrucción de la laringe muy importante las parálises de cuerda bilateral en adopción que es algo que va a generar disnea pero también amnea del sueño esos pacientes se empeoran mucho durante la respiración tumores laringeos que hemos visto algunos en la digamos en la unidad de oncología pediátrica y ante pacientes hipertensos además del estudio de función suprarrenal que es obligatorio en niños pues también creería yo que es importante investigar amnea ¿qué opciones tenemos? podemos evaluar el paciente despierto pero realmente se relaciona poco con los ciclos de estrechez ¿verdad? cuando tenemos alguna duda o algún paciente sindrómico o alguien donde sea muy importante controlar el sueño podemos hacer estos estudios que se llaman DICE que es la endoscopía inducida por drogas donde se puede usar dexmetomilina miasolano propofol para inducir el sueño normal ¿verdad? les voy a enseñar un video de un paciente adulto bueno no tenía pacientes pediátricos pero también se puede inducir el sueño se baja la luz de la digamos del quirófano y se mira o se localiza donde está roncando mi paciente y en base a eso podemos ofrecer un menú a la carta de cuáles suelen ser las posibles soluciones de nuestros pacientes ¿verdad? si miro un paciente que tiene obstrucción de la base de la lengua puedo hacer un procedimiento de línea media de lengua o una radiofrecuencia por ejemplo ¿verdad? si tengo un paciente con problemas de base de lengua puedo plantearme un avance mandibular o puedo usar un dispositivo de avance mandibular como los que les vamos a enseñar polisonografías este es un tema bastante largo o bastante difícil de resumir pero en general les diría yo que existen dos tipos de polisonogramas que es el polisonograma completo que realmente es el más indicado en estudios importantes son pacientes de alto riesgo ¿en qué se diferencia? tiene una cánula que nos mira flujo de aire a nivel nasal tiene algo que nos mira esfuerzo respiratorio perdón un segundo perdón soy el expositor de una charla no los puedo hablar ahorita tardo 20 30 minutos y los llamo en estos pacientes tenemos una alteración en el flujo de aire por la nariz tenemos un esfuerzo respiratorio que nos mira si el paciente está respirando correctamente o sea si hay una 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 respiratoria tenemos una saturación de oxígeno tenemos un micrófono que nos detecta ronquidos tenemos un electroencefalograma electromiorama tenemos un electrocardiograma y tenemos pues sensores de movimiento de piernas ante pacientes que tengan sospecha de amnias centrales el estudio que hay que hacer es un polizomiorama completo en un laboratorio del sueño se pueden hacer en pacientes pediátricos y cuando empezamos a estudiar un poquito los estudios del sueño tenemos que tener algunas definiciones para entender o poder tener la capacidad de interpretar nuestros estudios del sueño por ejemplo un paciente con una amnia es un paciente que tiene un flujo una ausencia de flujo respiratorio de por lo menos 10 segundos un paciente que tiene una hipopnea es una reducción del flujo respiratorio normal de por lo menos un 30% por más de 10 segundos digamos estas siglas de RERA que es un estímulo relacionado a esfuerzo respiratorio es cuando si existe una señal del sistema nervioso central para generar una respiración y hay un movimiento muscular pero no logró pasar el flujo de aire y en eso en base a estas tres características del estudio del sueño completo o una polizomografía ambulatoria vamos a definir si nuestras amnias son obstructivas centrales o mixtas teniendo en cuenta que lo que hace más la diferencia es si mi paciente tiene una amniaga obstructiva mi sistema nervioso central si está coordinando la señal para respirar hay un esfuerzo respiratorio pero los tubos respiratorios están colapsados la amniaga respiratoria es amniaga central y que pues lamentablemente muchos de los pacientes del intensivo de Roosevelt tienen secuelas neurológicas en estos pacientes va a haber una falta de esfuerzo tóraco abdominal porque no hay una señal del sistema nervioso central que diga que el paciente tiene que respirar me van copiando un poquito ¿se entiende? sí doctor va aquí hay un estudio digamos traten traten de entender un poquito lo que lo que está pasando digamos en este estudio a ver si a ver si me me siguen o lo entienden ¿verdad? digamos en este paciente es más fácil ver la línea de la saturación por ejemplo ¿verdad? en estos pacientes digamos se está saturando 98 y baja la saturación hasta un 83% entonces me voy a ver la curva del flujo de aire ¿verdad? durante estos episodios donde estaba bien saturado y me baja la saturación de oxígeno miro como hay una obstrucción del flujo de aire la pregunta difícil y esto se acompaña de micro despertares que es lo que en inglés se conoce como arousals ¿verdad? y la pregunta es si hubo respuesta o estímulo torácico durante estas amnias y la verdad es que no hay interrupción en el estímulo torácico y por lo tanto el diagnóstico o esto nos llevaría a un diagnóstico de amnias centrales todos estos polisomnogramas traen como un algoritmo que intenta hacer el mismo ejercicio que acabamos de hacer y te los divide entre centrales y obstructivas siempre es recomendable cuando alguien se dedica a ver estos estudios que haga como una corrección manual o mecánica para ver si lo que dice la computadora que es central es central y lo que dice que es obstructiva es obstructiva les voy a poner un ejemplo aquí que no no está tan bonita la foto pero miremos como viene el flujo de aire y se interrumpe el flujo de aire verdad aquí duró 16 segundos sin respirar el paciente hay esfuerzo respiratorio en todo momento si y hay caídas en la saturación de oxígeno entonces esto es lo que llamamos una unidad obstructiva les voy a enseñar creo que es la misma foto digamos en este paciente tenemos alteraciones en el flujo de aire tenemos esfuerzo respiratorio y tenemos caída en la digamos saturación de oxígeno y por lo tanto también es obstructiva en este paciente tenemos alteraciones en el flujo de aire hay un CES en el esfuerzo respiratorio se da en cuenta cómo se altera la curva de la de la respiración y hay caídas en la saturación y esto es una amneda central el problema con las amnendas centrales es que obviamente la cirugía ahí no tiene pues ningún papel porque lo que no estamos haciendo es un esfuerzo respiratorio y en esos pacientes tienen que tener microventiladores estilo las modalidades de ventilación mecánica que ustedes conocen mejor que yo donde el aparato cicle la respiración y mueva las estructuras de la vía aérea de una forma regular ya que el paciente pues va a tener desaturaciones importantes si no se corrige ese problema hay algunos estudios que nos dicen de mejor a peor que estudio hacer para confirmar mi amneda del sueño y polisonografía completa por supuesto que es la más importante estudio de amneda del sueño en casa es algo bastante rentable vale un cuarto de lo que vale una polisonografía completa pero no nos va a dar mucha información sobre amneda centrales ni síndrome de piernas inquietas y las oximetrías que pues no son muy adecuadas pero también puede ahorita con COVID pues creo que en todas casas hay un oxímetro y se podrían utilizar como método de cribado ¿qué se les dice a los pacientes que tienen problemas de amneda del sueño en general y una buena pregunta es ¿a qué paciente pediátrico le pido un polisonograma en general con la información clínica es suficiente como para si veo tejidos hipertrofiados ofrecer cirugía y de repente si el problema no se corrige al 100% hacer un estudio del sueño posterior ¿verdad? eso está bastante validado ¿en quiénes hago el estudio del sueño? cuando estoy haciendo investigación cuando tengo pacientes con malformaciones cronofaciales si tengo niños obesos o si quiero convencer a los papás de hacer un tratamiento en pacientes adultos siempre recomendamos hacer ejercicio o bajar de peso eso también va para los niños con rocopatía abstinencia de alcohol obviamente es para adultos en dispositivos médicos se pueden hacer aparatos intraorales y debiera hacer un trabajo en equipo donde el paciente con amneda del sueño debería ser evaluado por maxilofacial o ontología o torrino y la primera cirugía en pediatría definitivamente sería una adenoamigdalectomía que es lo que ponemos nosotros como AMASAN ulopalatoferingoplastías no se recomiendan ya en general hay que intentar no hacerlas pero si recomiendo reducir la ula a un tamaño relativamente normal lo cual se puede hacer con un electrovistuní avances maximomandibulares yo creo que son poco usados pero si muy necesarios en especial si por ejemplo estoy viendo un paciente con problemas obstructivos a nivel de la lengua y estimulación de nervio hipogloso que se puede utilizar incluso en niños lamentablemente el costo es muy caro cuando tenemos que ofrecer tratamiento si estamos ante pacientes pediátricos un índice de amnea mayor a 1 es suficiente para hacer diagnóstico de amnea en pacientes adultos todo el mundo está de acuerdo que si tenemos una amnea moderada mayor de 15 episodios ese paciente tiene que recibir tratamiento por riesgo de complicaciones cardiovasculares pacientes con arritmias paciente donde le dimos medicamentos y no logramos corregir la roncopatía y la amnea en especial esteroides nasales tópicos debieran de ser evaluados para cirugía ¿alguna pregunta? todo bien es importante por ejemplo cuando tenemos pacientes con síndrome de Down y les preguntamos a los papás en qué posición duermen es curioso pero todos los niños duermen boca abajo o de lado ¿verdad? y la razón es que la lengua en posiciones boca arriba ¿verdad? o en decúbito supino van a generar obstrucción de la vía aérea y los pacientes desde niños aprenden que no pueden dormir en esa posición que tienen intuitivamente cambian la posición para dormir mejor ¿verdad? en la posición del lado la mandíbula nos feruliza parcialmente el peso de la lengua y nos puede ayudar a tener una vía aérea más despejada CPAPs y se pueden adaptar perfectamente de la misma forma que se utiliza ventilación no invasiva en los intensivos en niños con bronquiolitis o con problemas respiratorios tipo neumonía se pueden hacer en casa en especial en pacientes con malformaciones craneofaciales donde no es tan sencillo operarlos rápido porque necesitan un equipo multidisciplinario y son cirugías muy caras pacientes con problemas mandibulares realmente digamos que puedo sacrificar tejidos nobles como las amigas y los adenoides o hacer más pequeña mi lengua pero lo lógico es si tengo un paciente con malformaciones de mandíbula intentar desarrollar esa mandíbula desde pequeño la traqueostomía definitivamente es el tratamiento que corrige el 100% de las amnias obstructivas en las centrales no nos va a funcionar más que para adaptarnos a un ventilador y el estimulante a nervio hipogloso que da muy buenos resultados pero realmente es muy muy caro aquí hay algunas fotos post adenoamigdalectomía verdad donde se quitaron las amígdalas palatinas y se redujo el tamaño de la ula son cirugías que son bastante dolorosas y que tienen riesgo de hemorragia entonces hay que platicarlo bien con los papás pues los riesgos versus beneficios alguna pregunta ya vamos acabando las últimas diapositivas digamos también tenemos capacidad de alterar los esqueletos o el esqueleto cartilaginoso de la laringe para hacer digamos que aumentar el espacio retrolingual verdad hay suturas que se pueden hacer de ioides a cartilagotiroides y esto que personalmente creo que puede ser la solución para muchos pacientes incluso pediátricos es desinsertar o sacar un trozo de hueso de la mandíbula donde está insertada la lengua y mover ese trozo con sus inserciones de los músculos hacia adelante ganando alrededor de un centímetro un centímetro y medio es una cirugía que no es muy complicada y que mejora mucho el espacio retrolingual cirugías desde el punto de vista maxilofacial son frecuentes las osteotomías y las distracciones eso nos hace que la mandíbula se pueda desarrollar al igual que el maxilar en esos pacientes sindrómicos que vimos tipo Trichard-Collins Cruzón nos puede funcionar bien pacientes con macroglosia por ejemplo síndrome de Down podemos hacer radiofrecuencia a la base de la lengua esto genera fibrosis y hace cicatrización y retrae la lengua aumentando el espacio retrolingual lo malo es que son cirugías muy dolorosas y pues no muy predecibles el resultado aquí tienen una foto de lo que es un pues un estimulante del nervio hipogloso ahora en Estados Unidos son muy muy frecuentes su utilización hay un sensor a nivel del diafragma pues similar a un marcapasos está a nivel subcutáneo y hay un electrón en el nervio hipogloso lo que hace es detectar o intentar sincronizar la respiración con un estímulo al nervio hipogloso que me retraiga la lengua y realmente este es el único de los métodos que tiene que ver sobre los músculos dilatadores de la lengua las faringoplastías se pueden utilizar en niños grandes y en pacientes adultos son muy efectivas pero realmente algo tan sencillo como la de no migralectomía me van a resolver la mayor parte de los cuadros y estos distractores para dormir o distractores fijos en el paladar son altamente efectivos para desarrollar el maxilar superior yo creo que al final de cuentas lo que tenemos que buscar en general es hablar de mejorar la calidad del sueño teniendo en cuenta que en el sueño profundo de nuestros pacientes se va a generar la hormona de crecimiento y pues fortalecer los vínculos entre los pediatras y los pacientes para detectar a los pacientes que en algún momento se queden disminuidos en su curva de crecimiento y tengan poca ganancia ponderal pues no sé si tienen alguna duda pregunta ¿qué tal? ok ya faltan poco tres charlas ya descansan el doctor días en estas horas gracias 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 Gracias.